¡Hola! Hola a todos, saludos. Este es nuestro tercer día en España. Muy cansado. Hace demasiado frío, ahorita estamos a 9 grados. Pero demasiado chiva. Hoy tuvimos nuestra segunda clase con Beatriz. Esto es una maravilla. Es demasiado. Muy intenso. Tenemos trabajo como para dos meses, pero tenemos que meterlo para la clase de mañana. Exacto. Entonces hay que estudiar mucho. La verdad ha sido una experiencia demasiado bien, bonita. Desde que llegamos nos recibieron muy bien, Pilar. Después llegamos al apartamento. Ya estamos acomodados y listos. Y ahora solo queda estudiar y estudiar y estudiar. Y mañana empezamos prácticas de grabación con unas piezas nuevas que nos dieron. Una para cada uno. Y eso es para la práctica de grabación. Y tenemos ya otras más piezas para la próxima semana. Sí, supongo que vamos a ver muchas, 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 muchas desde acá. Sí, es demasiado chiva. Es muy intenso, mucha adrenalina. Hay que tener todo listo, pero aquí vamos saliendo, saliendo felices, contentos. Todo tiene que estar perfecto. No se puede llegar a pifiar nada. Todo tiene que estar en su lugar. Afinación perfecta. Todo tiene que estar demasiado bien. Interpretación a mil. Hay una parte que nunca habíamos trabajado tanto, que es la parte de gimnasia vocal, que se encarga de los procesos de respiración. Entonces, ahí nos tienen practicando cada, por lo menos, una hora por día. Entonces, es como, no es tanto cantar, sino, de ahí, nos están formando como artistas. De todo, sí. Es demasiado chiva. Esperamos dar un buen papel aquí. En serio, nos estamos esforzando muchísimo, poniéndole demasiadas ganas y esperamos ser los mejores cuando nos vayamos. Y muchas gracias a profe, a usted, a Andrés, porque si usted no hubiéramos podido llegar aquí donde estamos y estamos aprendiendo muchas cosas más que si no hubiéramos tenido su proceso y la formación en la escuela, nunca hubiéramos podido hacer nada. Sí, lo extraño demasiado. Quisiera que estuviera aquí conmigo, por favor. Pero bueno, estamos aquí solitos y estamos echando el papel. Hasta luego, nos vemos. Chao, buenas noches. Chao.